¡Hola! ¿Dónde está la gente más divertida de Santa? ¿Dónde están los solteros? ¡El grito de las mujeres virgenes morales! ¿Soy como virgen? ¿Venos para tarde, eh? ¡Y venganse creen! ¡El servido de los chavos buenos como yo! ¡Hazle! ¡Llegamos pocos! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Vamos a seguir regalando seis! ¡Gracias! ¡La gente que se va a ir a dar con el sistema! ¡Aplausos! 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 ¡Que te hace desayunos de humedad! ¡Si te ha malo así! ¡Aplausos! ¡Vamos, Lola! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!